Esto no es radio por 99.3 Con nosotros la voz única de Manuel Medrano Bienvenido, Manuel Buenas tardes familia, gracias Qué honor tenerte aquí, Manuel Ya esta es la vez número que que vienes aquí La tercera vez en concierto La tercera vez, y cómo te has sentido en la República Dominicana Feliz, me hace sentir muy feliz estar acá Realmente me emociona mucho tener la oportunidad de volver Mira, desde que te conocí En la República Dominicana Que no necesariamente es todo el tiempo que tienes haciendo música Yo creo que en los últimos años Hemos visto una transformación O sea, tú comenzaste y llegaste aquí Y lo primero que escuchamos tú y yo Fue como súper romántico Y súper melo Y lo último de tu música Te vemos mucho más activo Como mucho más dance Mucho más movidito Más sacatadito ¿Qué ha pasado Para esa transformación tú y yo como artista ¿Es personal o es nada más en la música? Esto, yo creo que en lo personal pasa todo lo contrario En lo personal cada vez estoy más tranquilo Y más viendo hacia adentro Y en la música yo creo que constantemente en exploración Yo quiero que mi música sea Poder compartir una pequeña parte de la historia de la música con la que yo crecí Con la gente que me escucha Y es eso, hay ahí de todo Por el lado de mis papás Yo crecí en mi casa escuchando baladas, boleros, salsa Cantautores, música de los 60s y 50s Y en cambio en el colegio escuchaba rock en español Música anglo Y muchos otros géneros más Y creo que eso se puede ver en lo que ha pasado con mis dos álbumes de estudio Hasta el momento, Manuel Medrano en 2015 Tiene varios géneros Y ahora Eterno de 2021 Que también tiene una columna vertebral de rock chévere Y otros géneros como medio exóticos por ahí De Colombia, de Latinoamérica Está bien interesante Yo siento como la mezcla Y tener la oportunidad de explorar en la música Diferentes géneros Tus cantautores favoritos Bueno, cuando yo era niño Escuchaba mucho Silvio Rodríguez Bárbaro Me gustaba mucho Chico Barque también Chico Barque, sí Rubén Blades Juan Luis De mis top Drexler Ahí coincidimos con Silvio Para mí de los más grandes Tremendo Tremendo Y gran guitarrista también Sí, así es Para las aguas No, no, ahí se paran las aguas Y en ese mismo orden ¿Qué es lo que lleva En tu caso en particular A elegir cierto ritmo O cierto género? Te pregunto porque lo hemos conversado Con otros artistas Que ven que en un momento Está como en el top Está pegado Está bateando un género Y se van por ahí Por un tema comercial En tu caso ¿Qué te motiva a incursionar En el tipo de música que haces? Bueno, es bien curioso Porque la inspiración A mí me llega de repente Y escribo una canción En algún momento determinado Sí, en la comodidad De mi hogar Para ser más preciso Y esa canción Ya viene casi con todo Con ritmo Melodía Género Sí, es muy Muy raro Que yo llegue al estudio Y decida Como cambiar El género De la canción Abruptamente Pero es más O te lo exige quizás La producción Sí, correcto Y por lo que siento Y por lo que me gusta Trato de no inclinarme Como por el género de moda Aunque si el género de moda Fuera el género Que me gusta Claro Pues lo haría Sin problema Mira que Quizás Nacio te lo pregunta Porque también Eres una persona joven Sí Gracias Contemporáneo A los muchachos de ahora Y no te has ido Por el Por la tendencia normal Que es La tendencia pop Inclinada al reggaetón Ajá Sí Al reggaetón Mira que Cuando hablas del Del álbum más reciente tuyo Mencionas mucho el rock O sea La influencia del rock Y de otros géneros Y no hablamos de reggaetón No hablamos de música urbana Que es realmente Donde mucha gente Se está yendo A Colombia principalmente Sí Para incursionar en esa música Y hacerse popular En esa música Sin embargo Tú has tenido Una apuesta Arriesgada Pero también exitosa Sin tener que recurrir A la música urbana Gracias Definitivamente Esto Yo Como decirlo Me crié en Bogotá Que es una ciudad Pues la capital de Colombia Y llegan Como todos Géneros musicales Pero siento que A pesar de todo No es una ciudad Muy urbana Digamos que La ciudad Que es como La cuna Del reggaetón En Colombia Es más que todo Medellín Claro Y siento que lo han hecho Muy bien Realmente Creo que transformaron El género De una manera muy positiva Pero en mi caso Pues yo crecí Escuchando cosas Totalmente diferentes En Bogotá Y eso es con la música Con la música con la que vibro Más que todo El rock en español El pop alternativo Música de cantautores Y de todo eso Creo que también He intentado desarrollar Una Como ¿Cómo se dice? Un estilo propio Entonces Pues está ahí Lo que es Manuel Medrano Con su voz Con su forma De tocar la guitarra Y apoyándose En géneros Que pues han hecho Parte de mi vida Este disco Se llama Eterno ¿A qué se debe el nombre? ¿Cómo ¿Cómo Lo cataloga Eterno? ¿Qué hago? ¿Por qué el nombre? Bueno Es una palabra Que me gusta Yo creo que La palabra Eterno Es una palabra Con Con mucha fuerza Con mucho poder Y no te da miedo Porque Y Eterno Mi álbum Es un álbum Con mucha fuerza Y mucho poder Porque debería darme miedo No porque Como que cuando Te hablan de la eternidad Y tú No es solamente Verbalizarlo Sino comprenderlo Es inconcebible Exacto Es como una cosa Que tú no puedes Imaginarla No tiene fin Para nosotros Los humanos Todo tiene una pared Todo Lo estuve pensando Mucho Antes de ponerle el nombre Ok Lo vi con La comparación Con el infinito El infinito Tiene principio Pero no tiene final El eterno No tiene principio Ni fin Pero si podemos Destacar cosas De las cuales Los humanos Como que se identifiquen Con la eternidad ¿Sabes qué? Se identifican Con una de las palabras Más bonitas Del mundo Y es el amor El amor eterno Por ejemplo Sin que esto tenga sentido Pero muchas veces El amor no tiene sentido Ahora El destino ¿Qué es el destino? Tiene principio Tiene final Es eterno Es eterno Si existiera Si existiera Porque ahí tú tienes que Entonces creer en el destino Correcto Sí, sí Es algo Más bien que Prefiero Entender que es una palabra Que tiene mucho poder Mucha fuerza Y identificar Y identificar a mi disco Con una palabra Que tiene mucho poder Y mucha fuerza Y esta misterio También Correcto Y creo que si escuchas El título Si escuchas el álbum Te vas a conectar mucho Con la palabra Con el universo Contigo mismo Y vas a encontrar ahí Un compañero de vida Yo espero que mi música Acompañe a la gente Para siempre También al tiempo Yo creo que El universo es eterno Ha estado ahí siempre Y nosotros Hacemos parte de él Pues somos eternos Con el universo ¿No? Polvo de estrellas Muy profundo Imagínate tú Así que tú vas a querer Vamos a escuchar algo de eterno Tire con esa hoja Sí, mira Esa canción se llama Más allá Y es de mi nuevo álbum Eterno Más allá De la sola Tu mirada Me cautiva Desde que tú estás aquí Mi vida me sonríe No puedo De pensar en ti Tú sabes que eres Mi fruta favorita Que no me usan Las demás Tú sabes que eres Mi licor favorito No me emborracho Eres mi truco favorito Te cuento Una vez más Eres mi flor favorita Cómo hueles Y la forma de tu carita Tú cómo hueles Y la forma de tu carita Más allá Más allá Señores, esa voz Bueno, mejor presentación no pudo haber hecho Ariel Porque es una voz única y particular Manuel, en algún momento te escuché decir Como que extrañabas un poco El no estar tan informado a través de las redes sociales O sea, el Instagram O esa inmediatez ¿Te alejaste en algún momento de las redes? ¿Cómo así? No entendí la pregunta, perdón No, que vi en una entrevista que te habían hecho Como que el hecho de que tú extrañabas muchas cosas Antes de que estuviera como todo este tema del internet Y de las redes sociales ¿Te has alejado tú en algún momento del Instagram y de las redes? Hoy en día no Y lo acepto como una herramienta de trabajo Y como gran parte de lo que ha pasado con mi carrera Del éxito que ha tenido mi proyecto hasta el día de hoy Pero anteriormente, digamos que Pues yo fui un niño que nunca usó internet Ni computadores, ni celulares Yo salía a jugar con mis amigos A montar bicicleta O sea, tu infancia Claro, más bien por el contrario Me costó mucho trabajo Entrar a este mundo de las redes sociales Pero nada Pues ahora realmente no lo critico Más bien lo disfruto Comparto cosas directamente relacionadas con mi proyecto Tengo una vida privada en lo posible La mantienes lo más privada posible Sí, sí Manuel, Colombia ha recibido unos cambios América Latina Pero Colombia tiene unos cambios culturales Económicos y políticamente Pues con la llegada de Gustavo Petro No es una pregunta política Sino más bien nosotros Le agradecemos a ustedes Los Colombia Porque nuestros merengueros Colombia significó mucho Para nuestros merengueros Porque fue la primera cuna O dentro de las primeras cunas De América Latina Y recibimos allá El merenguito A ti no te da un merenguito Tú nunca has pensado Tú bailas merengue Me encantaría Obvio Pues no, no No soy un buen bailarín Pero me gusta mucho La salsa y el merengue La bebé justa Dije que no Que también el tipo baila Y se desmatilla Tengo otras cualidades ¿Cómo bailes por ejemplo? Escribo canciones Toco la guitarra Y habla así Hablo así Escribo canciones Toco la guitarra Y hablo así Esta voz Es alto Manuel Perdón Mencionaste la palabra éxito En una respuesta A nuestra querida Joni Estrella Y en República Dominicana Tuvimos un debate Recientemente Por un tema de artistas Que consideraban Que otros tuvieron más éxito Que si el éxito Tiene que ver con dinero Que si tiene que ver Con llegar a aguas internacionales Etcétera Etcétera En tu caso particular ¿Cómo tú definirías Tu éxito? ¿Tu éxito vendría Porque conseguiste Grammys? ¿Tu éxito vendría Porque tu música Se escucha A lo largo y ancho De Latinoamérica Y un poquito más allá? ¿O tu éxito vendría Porque eres famoso Y tienes mucho dinero? ¿Cómo lo concibes? Para mí el éxito Es una cuestión personal Que está directamente Relacionado con la tranquilidad Con mi espiritualidad Con mi paz Mi propia paz Y la paz de mi entorno Es decir Si mi familia está bien Y si yo estoy bien En lo personal Yo considero que soy Una persona exitosa Por lo demás Pues No sé Si ver como El éxito Si medir el éxito Con cosas que son Directamente pasajeras Como el dinero Como la fama Como los premios Como que tu música Suene o no suene Todo absolutamente Todo es pasajero La belleza La popularidad ¿Sabes? Pero en cambio Tu paz interior Y que tu familia Esté bien Eso no es pasajero Eso para mí Es el éxito Sí Manuel Pero eso Normalmente Lo pueden decir Los artistas Luego que ya Cantaron sus canciones En otros países Porque Para mucha gente Quizá Entendería que El éxito para ti Fue algo rápido Y que tu sacaste Un primer disco Y se pegó Y lo cantaron En América Latina Completo Pero Yo si sé Por personas Que conocen Tu trayectoria Que tu duraste Mucho tiempo Tocando esa puerta Para que Se abriera La primera brecha Tocaste en restaurantes En Colombia Y yo creo que Muchos artistas Sienten que Bueno Si a la primera No se les da Pues se rinden Y tu si Insististe mucho Como fue ese trayecto Ese proceso Antes de Ver Antes de ver Ese Ese Bueno Ese éxito Ese éxito Que el éxito El éxito Definitivamente La vida es un regalo Y es un regalo Hermoso Y pues Depende De donde lo veas Un día más Para respirar Es un día más Para vivir Valga la redundancia Y suena ridículo Pero así es No es verdad Ahora Desde que Yo era muy niño Yo crecí en una familia De bajos recursos Muy bajos recursos Pero desde muy niño Tenía claro que Yo quería transformar Mi entorno Que no necesariamente Siempre tenía que ser igual Ni mi entorno personal Ni el de mi familia Claro Mientras mis amiguitos Tenían los mejores juguetes Yo tenía los juguetes Más baratos O los juguetes Que me hacía mi mamá Saben Desde pequeño Impacta Tu entorno A ti Pero tú decides Qué haces con él Tú decides Si te sientas a llorar En un andén O si transformas Tu vida No sé de qué forma Pero la que quieras tener Tú Saben Entonces Yo vi Cada paso En mi carrera Como algo gigante ¿Sí? Cuando Tenía alguna necesidad Y cogí todos mis corotos Y fui a venderlos a la calle Cuando conseguí Mi primer empleo Cuando conseguí Tocar en un primer bar Por 20 dólares Y todo era un gran paso Hacia un gran sueño Que era Encontrar una Una paz Personal Familiar Bla 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 Para la renta Para la renta Para la comida Al perro Y al supermercado Claro Ya después de que tú Estás enfocado en algo Porque yo decía Yo quiero dejar una huella En el mundo Cuando yo era muy pequeño Yo quiero dejar una huella En el mundo Y que esto sea muy positivo Y que tenga Un impacto positivo En la sociedad No sabías cuál iba a ser Esa huella No tenía ni idea Pero estaba en busca de eso Y mientras llegaba A ese punto Iba haciéndolo todo Con felicidad Con tranquilidad Con un gran esfuerzo Que conlleva también Sacar tu vida adelante Pero básicamente Es eso Estar En el presente Enfocado En el futuro Pero Darte cuenta De que realmente Cada paso es indispensable Y es indispensable Disfrutarlo Porque También Sé que son palabras Son frases Como medio raras Y de cajón Pero hoy estás aquí Mañana vas a estar En otro lado Entonces disfruta El proceso Vívelo Y entiende Que cada pequeño paso Es un gran paso De éxito Si Manuel Medrano No fuera Cantautor ¿Qué fueras O qué te imaginarías Tú que pudiera ser? Esto está muy rico Si lo pudiera decidir No sé Cantante No Pintor Me encanta la pintura ¿De verdad? Sí ¿Pero tú da tiempo? Escritor Sí Por supuesto Tengo muchos sueños Todavía Tengo muchos sueños Todavía Vamos a ver Si los Si los puedo cumplir Esperemos que sí ¿Y cuál fue tu primer empleo Que lo mencionaste? Esto Mi primer empleo Cuando cumplí 18 años Yo vendía instrumentos En una tienda De instrumentos musicales Pero ese mismo año Empecé a escribir canciones O sea Canciones que de verdad Sentía profundamente Y renuncié Entonces Empecé a escribir canciones Todos los días Desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y cantaba en un bar Dos o tres veces A la semana Hay otra Hay otra discusión Que hemos tenido acá En Santo Domingo Debido al impacto De la música urbana Y al impacto De muchos intérpretes Emanuel Y es De que Si por ejemplo Estos ritmos urbanos De un beat Tan fuerte Si son una expresión Musical válida O si es sencillamente Entretenimiento Que no puede ser Considerado arte Te pregunto Porque en tu caso Conoces la guitarra Sabes teoría musical Sabes lo que es Un pentagrama Perdón Las notas Que debes alcanzar Para que tu canción A nivel musical Tenga cierto nivel De calidad Sabes de eso Pero hay gente Que piensa Que la música urbana Sobre todo Las de los beats Más fuertes No deberían ser Llamado arte en sí Sino entretenimiento ¿Cuál es tu opinión? Uf, no sé Yo creo que es una discusión En la que yo no quiero entrar Oye, me sé La mejor respuesta Que yo he pensado Porque realmente No me interesa Pero siento Pero siento que Realmente La antropología Digamos El estudio del hombre Es una vaina De genios Imagínate estudiar La humanidad O ahora tú Independientemente Cual sea tu herramienta O tu género Conectar con un público Que necesita Decir algo Eso yo considero Que es demasiado grande Y merece un aplauso De pie ¿Tú vibres igual Con todos los géneros musicales? ¿O hay algunos Que sencillamente No Vibres de la cintura Para abajo en uno Sí, porque tú sabes Que hay un día Que el dembow te mueve El vallenato La cumbia Bueno, yo A mí me gusta Toda la música Para ellos va No escucho música Soy amante del silencio Hoy en día En este momento De mi vida Pero escuché Mucha música También Toda mi vida Ahora me dedico Más bien a Escribir A hacer canciones Me gusta el silencio Se llama estar sano Manuel Tú haces La belleza del silencio La canción La canción Bajo el agua Tú también Sí Sí, pero no es silencio Yo me pongo mi Y el silencio Te permite pensar Sí, sí, sí Pero si hay música En gimnasio No tengo problema No les pido que la paguen Claro La canción Bajo el agua Como su título Lo dice Es muy profunda ¿Qué estabas experimentando Justamente cuando Estaba más tragado ¿Qué es tragado? En Colombia Estar tragado Es estar enamorado De alguien Bueno, si estaba Bajo el agua Estaba asfixiándose Yo le puse Bajo el agua Porque yo siento Que uno se siente así Cuando está enamorado De una persona Y todavía no se lo puede decir Por ejemplo Cuando estás en el colegio Y tienes la compañerita Y tienes pena De decirle Sí, sí Sin aire Cuando te falta el aire También cuando Tienes una deuda Bajo el agua Como lo mismo También O afuera del planeta Ese señor Está asfixiado Me encanta Ay, queremos Seguirte escuchando Manuel El primero a recordar Señores El concierto Yo sé que no tenemos Más tiempo Oigan, sí Por favor Pero hazlo tú Santiago Van a estar en Santiago El viernes ¿Verdad? El sábado Y el sábado Aquí en Santo Domingo Sábado 17 de septiembre ¿Dónde? En el pabellón de Oligo ¿Las boletas? En Huey Patric Entonces queremos terminar Con algo profundo Así Ay, sí Bajo el agua Hay gente que respira Abajo del agua Hay gente que respira bajo del agua Viene Y en el pabellón de Oligo De tu voz No me deja ir de tu lado Siempre quiero oírte Su reír Ay, bravo Muchísimas gracias No es lo mismo que te digan Ni que llegaron los aparatos No, 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 no Ay, un chiste bajo el agua, Manuel Un chiste bajo el agua Ay, gracias, ay, gracias Complaciendo peticiones en esto no es radio Aprovechando el tiempo en la emisora Gente que no necesita Autotune Manuel Medrano Quiero volar contigo Muy a Un lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Por el mar Quiero encontrar Otro camino Mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos Quiero decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Hoy Porque voy Junto a la fuerza De un submarino A conquistar esa Que no se cruce mi camino Oiga conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy Dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú Ayer Mi destino Me diste vida Mucha más vida Que el vino Me diste fuerza Los días fríos Me diste ganas De extrañar Sin ningún motivo Sin ningún motivo Si tú le pones Si tú le pones Esa canción en el carro Y no se recuerda tu hombro Desmóntala ¡Bravo! Muchas gracias Quiero decirles que Estos conciertos Del 16 y el 17 de septiembre En República Dominicana Con el Eterno Tour Es la primera vez Que voy a cantar Mis dos álbumes en vivo En la República Dominicana Con toda mi banda Entonces va a estar muy chévere Vamos a hacer un par de shows Muy musicales Muy emotivos Emocionales Entonces Invitadísimos todos Los espero República Estoy muy feliz De estar acá Y gracias Por la invitación Aquí te quieren mucho En este país Yo sé Se nota mucho Y me hace Muy feliz No en serio Es que No es como de que yo Pueda ser ciego a esto Los clubes de fans Siempre están Constantemente pendientes De la música Que estoy sacando La vibra Se siente O sea Yo me voy de la isla Pero parece que Siempre estuviera aquí Porque siempre me están Escribiendo Medrano ¿Qué es lo que es? ¿Cuándo vienes? ¿Qué me da música? Me encanta Así que un saludo Para todos mis fans De República Dominicana Los amo Estoy feliz Y todo se lo veo A ustedes Así que los espero Este fin de semana Y que asistan al concierto Exactamente Manuel gracias Por esas canciones Gracias por esas letras Gracias por tu voz Escuchen Escuchen Eterno Que tiene ahí Unas rolitas chéveres También Y para que lo cantemos El fin de semana Ustedes entienden Al gurú ¿Verdad? Sí claro Está bien gurú Pero va de todo Te vemos contentos Uno no vaya a beber rom Con bajo el agua Por ahora lo tenemos A él aquí Y ha sido maravilloso Yo bebo ¿Te vas a tomar rom Con bajo el agua? Yo bebo Depende Depende En un río En un río En un lago En un fula Todo tiene su momento A la orilla